¡Muchachos! En el video de hoy vamos a jugar al simulador de magos Al principio vamos a ser un mago bastante noob, bastante debilucho Pero al final de este video vamos a ser unos magos más poderosos de todos los Roblox Chequen nada más Y por cierto, vamos a gastar los Robux que sean necesarios para lograr esto Aquí estamos, somos un maguito que tiene una espada Una varita mágica ¿Por qué dije una espada? No importa, no somos Jedis Ok, tenemos una varita mágica, bastante debilucha Y cada vez que picamos, sube uno nuestro poder de magia Chequen, 7, 8, 9, 10 Ok, subimos, 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 subimos Y en algún momento tenemos que pelear Esperen, esperando a lo oponente A ver, vamos a pelear contra alguien ¿Quién se atreve a retarme? Ok, ahí está, ahí está, ahí está, se atreve a retarme este hombre Vamos a picar, vamos a picar, vamos a picar ¡No! ¡Yo pico más! ¡Yo pico más! ¡Oh, ya ganamos! A ver, la verdad, no les voy a mentir No esperaba que eso saliera como salió Pero ¿saben qué? Lo voy a tomar Cualquier victoria es buena A ver, él tenía como un ataque mágico Como de fuego, mucho más pro Pero le ganamos, no sé cómo sucedió A ver, vamos contra uno Dice fácil, ok, este es un Este es una computadora El otro era un humano A ver, vamos a picar Vean, este también tiene ¡Oh, my God! ¡Este pica más rápido! ¡No! Ok, ese sí nos ganó Como esperábamos Ok, muchachos Vamos a picar un poco más Y por cierto Tenemos una win por haberle ganado a ese hombre Lo cual no está nada mal A ver, aquí están Los rankings Número de victorias Cuatrillones QNV Ok, ni siquiera sé que son esos números Mayor potencia ¿Sólo tiene 2800 de potencia el número uno? Ah, no Octillones Ok, 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 ok Pensé que era un cero Y es una O, muchachos Son octillones Pero que no cunda el pánico Podemos lograr esto A ver Vamos a entrenar un poquito más Y por cierto En algún momento supongo que tenemos Una varita mágica más pro, ¿no? Ah, tal vez cuando vencemos a cada mago Ganamos sus poderes A ver Vamos a picar aquí Venga Venga, papus Oh, oh Le vamos a ganar Le ganamos Épico Épico, muchachos Vamos contra el siguiente Ya ni Dios puede detenerme Soy el mago más grande del mundo Venga Ok, ok, ok Tal vez Tal vez exagere un poco Tal vez Hasta un mago Moderado puede vencerme Pero ¿saben qué, muchachos? No importa Vamos a Vamos a seguir Tienda de varitas Varita 1 es la que tenemos Varita 2 Oh, dependiendo cuánto Ah, nos cuesta poder La siguiente cuesta 200 A ver Vamos a picar hasta el 200 La equipamos Uh Y esta nos da A ver Nos da 3 por click Oh, Dios mío Esperen, muchachos ¿Qué pasa si activamos el autoclicker? Oh ¿Cómo sube ese poder? Uy, uy A ver, a ver, a ver Por cierto A ver Hay renacimientos Ok Necesitamos 20 wins Para hacer el primer renacimiento Pero también hay una tienda De Robuxitos, muchachos Vamos a investigarla Un poquito, ok No estoy diciendo Que voy a gastar Robux Pero sí estoy diciendo Que voy a gastar Robux Eh 300 Robux VIP Vamos a hacerlo Por cierto, muchachos Estaba viendo mis estadísticas De YouTube Y el 70% de las personas Que están viendo este video No están suscritos Así que, por favor Chequen si están suscritos Y si no están Consideren suscribirse Es gratis Y me ayuda mucho más De lo que se pueden imaginar Ok Ya compramos el VIP ¿Qué más hay? VIP Poder mágico Por dos Huevos triples Ok Podríamos pagar Para tener tres huevos Muchachos Seríamos como Una gallina Mágica A ver Tenemos Esperen La varita se ve igual ¿No? A ver Equipado Equipar A ver Varita verde Ah no Sí se ve diferente Se ve diferente Ok Necesitamos una varita Así que se ve Peligrosa Así como de magia negra Muchachos A ver Obviamente Supongo Oh my god Esta nos da más 15 A ver Vamos a pelear Contra esta Y se ha recomendado 1120 A ver Venga Venga papus Lo siento mago Estoy más mamado yo Eso Ok Le ganamos Le ganamos Y vean nada más Cuánto poder estamos ganando Por cierto No hemos comprado mascotas La más barata cuesta una Uy Ok Podemos comprar Podemos comprar una De hecho podemos comprar 7 Pero Calabaza Ok 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 Una calabaza Una calabaza ¿Por qué no? Otra calabaza bebé A ver Vamos a ver nuestras mascotas ¿Qué nos dan? ¿Por 10? A ver Equipar mejor Literalmente dan por 10 Oh my god Vean el poder Vean como está subiendo el poder Muchachos Esto está crazy Esto está crazy Vean esto 20 mil Oh dios mío ¿Por qué está dando P? What? A ver Le vamos a ganar este en un segundo Chequen esto Lo vamos a destruir Lo vamos a destruir Oh my god Lo sacamos volando Ok A ver A este lo vamos a destruir también Chequen esto Va a salir volando Va a salir volando A la estratosfera Lo siento Vean Oh my god Me gusta como sale volando Y este Ok Se requieren 75 mil Pero No se preocupen Porque en un segundo Vamos a conseguir eso Por cierto Vean esto Ya podemos comprar La segunda mejor Y con 40 mil La mejor Varita Oh my god Ultra mágica A verla Uh Es roja Si se ve peligrosa A ver Eh 10 wins 150 wins Ok Podemos comprar uno de estos guabitos ¿Qué? Les aseguro Uh ¿Qué era? Dale mata bebé A ver ¿Cuánto da? ¿Qué? A ver La más chafa Esperen ¿Qué? Creo que alguien cometió un error La más Chafa De las de Una win Da por 10 Y la más La segunda más pro De las de 150 wins Da por 3.5 No estoy entendiendo Creo que Como dice Gracias por un millón de visitas Están regalando como mascotas Hiper pros Miren No sé la verdad Pero vamos a destruir a estos magos Y a ver que tal nos va Venga No tienes esperanza muchacho Vas a seguir volando Si 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 A ver Hay manera Me gustaría tener como un poder Que se viera así como de fuego Super pro ¿Saben? A ver Podemos comprar 8 de estas Vamos a comprar Abrir 8 Huevos octuplos Si venga de ahí Denme esos huevos octuplos A ver A ver que dan Ok Un buen de calabazas bebés Hola A ver Huevos 8 Por 8 Uh Bebé elefante Les apuesto que va a dar un buen El bebé elefante Por 30 A ver Vamos a construir todo Equipar mejor Por 30 Por 25 Ok Nada mal No me quejo A ver Debe de haber Otro mundo muchachos Debe de haber otro mundo Porque Esperen ¿Qué es esto? Oh Mejora de suerte Mejora de ciudad Mejora de poder Uh Cuestan wins Ok 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 Y a ver Derrota Al mago azul Necesitamos 5000 wins Ok Vamos a conseguir 5000 wins Vean esto 11000 por click Ya tenemos un millón de poder Esto está ridículo Necesitamos 5000 wins Pero los vamos a conseguir Muy rápido Chequen esto Es más Podemos hacer autobatalla Creo ¿No? Autobatalla Es más Vamos a poner lucha automática ¿O no? A ver ¿Cuánto ganamos? 500 wins nada más Ok Ya tenemos que ganar Unas cuantas veces Pero eso no va a ser problema Muchachos Nos podemos relajar Esperen Esperen Vamos a poner lucha automática No Contra este No Contra el más pro Venga Lucha automática Ponemos el autoclicker Y luego nos podemos sentar Podemos tomar Un poquito de café Ok No tiene nada Aquí donde estoy Bueno tiene café Que me tomé hace rato Y ya está todo viejo Pero muchachos A lo que estoy intentando llegar Es que con esto Podemos conseguir Las 5000 wins Como en medio segundo Lo cual no me molesta Me gusta Me gusta Me encanta A ver Tenemos que De todas maneras Ah Esperen Debe de haber un Tenemos 3700 A ver Debe de haber un Vamos a ganarle Debe de haber como un Battle Pass De por dos wins ¿No? Este Yo lo sé Yo lo sé Yo conozco Robux Como la palma De mi mano Muchachos Como la palma De mi mano Les digo A ver Por dos Poder Si queremos llegar A hacer algo En esta vida Y en este juego Tenemos que hacer Un poquito de pay to win A ver Juegos mágicos Pociones Comprar todas las pociones Por 30 minutos Podemos comprarlas ¿Saben qué? Vamos a comprar todas las pociones Por 30 minutos 300 Robux Por todas las pociones Por 30 minutos Está super OP Ok Y ahora ¿Cómo las uso? Señor ¿Cómo las uso? ¿Hola? ¿Cómo las uso? Aquí está Utilizar 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 Ok Tenemos un buen de pociones A ver Vamos a ganarle Una vez más A este hombre Chequen esto En un segundo Ok Perfecto muchachos Ahora sí Podemos pasar Al siguiente mundo Vamos a Convertirnos En magos De la magia oscura Siento que más bien Es como magos Me recuerda Como a Harry Potter Esto ¿Saben? Este tipo de varita mágica A ver Vamos a ver Cuántos mundos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mundos Ok Que bueno que compramos Un poquito de Pay to Win Porque va a ser necesario Muchachos A ver Nuevo mundo Nuevas mejoras Mejora de suerte Ok Mejora de poder Ok Gracias A ver Ganamos 480 mil Tenemos 21 millones Está ridículo ¿No? A ver Le podemos ganar A este Le podemos ganar El segundo más mamado Chequen esto Y por cierto Es que está 34 mil A ver Vamos a comprar Una mejor varita Uh ¿Cuánto da esto? 500 mil Por click ¿Por qué está tan roto Este juego? Digo Si hicimos Pay to Win Pero no tan Pay to Win ¿No? Uy A ver Esperen 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 Oh La mejor varita A ver Uh Es dorada A ver ¿Cuánto necesitamos Para ganarle A este buen hombre? 75 millones En un segundo Muchachos En un segundo Chequen esto Vamos a ser Los magos Más mamados Que este mundo haya visto Vean a ese hombre Le voy a ganar Sin auto click Ni siquiera lo necesitamos Vean Estoy picando poquito Y Ganamos 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 Gracias 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 Ah Por cierto Muchachos Antes de que se me olvide Roblox me mandó un regalo Y se los quiero enseñar A solamente A los que llegaron Hasta acá del video Ok Dejenme les enseño Muchachos Los que llegaron Hasta acá del video Pueden ver esto Que me mandó Roblox Vean Me mandaron esta cartita Que dice Wilco Felicidades por llegar A 100 mil seguidores En Roblox Literal Mi perfil de Roblox Ya tiene 100 mil seguidores Y me mandaron Un trofeito Muchachos Un trofeito Dice Es el Wilco Roblox Awards Y está pesado Es de metal esta cosa Vean Es como un trofeo De metal De bronce Y luego Va arriba de esta basecita Que está Bastante pro Déjenme Se las acerco A ver si se puede ver No No Se está enfocando en mi cara Ahí está Es el Wilco Roblox Awards 100 mil seguidores Hay también Una de un millón Y una de 10 millones Así que muchachos Vayan a seguirme En mi perfil de Roblox Si me quieren ayudar A llegar a eso Pero dicho esto muchachos Vamos a seguir Volviéndonos unos magos Nivel Dios A ver Ya le ganamos a este hombre Al más pro ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ok Ok A ver Debe de haber mejores huevos ¿No? Uy Con 100 mil wins A ver Podríamos hacer muchas mejoras O Si, si, si Vamos a hacer mejoras A ver Mejora de Uy Ganas más wins Ok Creo que definitivamente Necesitamos eso Creo que es lo mejor Y más poder Realmente no necesitamos más poder Pero está bien Vamos a hacerlo A ver 576 mil Necesitamos un buen de wins Para pasar al siguiente mundo Así que Lucha automática Contra el más mamado Vamos a darle otra vez Estamos speedroneando Un poco esto muchachos Pero consideren que hay 8 mundos Así que Si queremos llegar al final Y tener una esperanza De llegar al ranking Tenemos que hacer esto Un poco speedroneado 180 mil wins ¿Cuántas necesitábamos? Como 200 y cacho mil Creo Lo estamos pasando rápido A ver Vamos a quitar la lucha automática Y vamos a ver ¿Qué necesitamos? Tenemos 360 mil Estoy casi seguro Que podemos pasar con eso 360 mil De todas maneras Todo el tiempo estamos picando 250 mil Ok fácil Siguiente mundo Se ve oscuro este lugar Se ve un poquito de miedo No les voy a mentir Pero a ver Vamos a ver 250 mil 2 millones Oh my god Está carísimo Vamos a gastarnos Las wins que tenemos Ahorita ganamos 7.9 millones Más poder Más poder Y más wins Por favor Ok ya nos alcanza 8 millones Ok está muy OP Vamos ¿Hay manera de pagar Para equiparnos más mascotas? Si 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 Siento que eso estaría muy OP 149 Una sola mascota Está caro eh 149 por una sola mascota Y lo podemos pagar otra vez Ok Me van a quitar todos mis Robux muchachos Este juego Es de esos juegos Es de esos juegos Ya se lo saben muchachos Los que han estado en este canal Mucho tiempo Ya saben Que hay juegos Que simplemente son buenos Para robar Robux Eh Y así es Y así es la realidad A ver Necesitamos 180 millones Para ganarle Pero tenemos 1.4 billones Si no me equivoco A ver Le vamos a ganar en un segundo Si ok Me gusta como salen volando al infinito ¿Quién es este? Este no es un mago Esto es un alienígena deforme Adiós Adiós No te quiero ver No te quiero ver Uy Esto se requiere 3 billones Ok 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 Ya se empiezan a poner mamados Y por cierto Nuevas varitas Tenemos la mejor equipada Uh Pero hay unas mejores eh A ver 2000 Necesitamos mucho más Ok ok Me gusta Uh Ok podemos comprar Dos de estos huevos Vamos a comprar dos huevos De 250 mil A ver Estarán más pros O más chafas Que los que cuestan una win Muchachos Vamos a averiguarlo ¿Cuál nos salió? ¿Cuál nos acaban de dar? Creo que nos dieron Unos más chafas eh No sé No sé la verdad Pero bueno Les damos 3.7 billones ¿Hay más mejoras? A ver Vamos a ver Que más hay en la tienda Muchachos VIP Lo tenemos Poder mágico Lo tenemos Suerte básica Ok siento que necesitamos Buena suerte Para los huevos Muchachos Buena suerte Para que nos den Buenas mascotas Así que vamos a comprar Buena suerte Evolución ¿Qué hace la evolución? ¿Y qué son las estrellas? Huevos Oh my god A ver Vamos a comprar Suerte épica también Está carísimo esto A ver Suerte épica Está bien Gracias Denmela Sí lo agradezco Y suerte divina Ok 300 robux No está tan mal 300 robux Es bastante aceptable Diría yo Así que Buena inversión Vamos a hacerlo ¿Por qué no? Pero A ver De todas maneras Necesitamos 3 puntos Oh my god A ver ¿Podemos comprar una nueva varita? 3.7 billones A ver ¿Saben qué? Vamos a intentar ganarle a esta Yo sé que dice que necesitamos más poder del que tenemos Pero no cuentan Con el autoclicker Oh 800 mil wins Oh my god Se supone que ganamos 175 mil Pero con tantas pociones y poderes que tenemos Ganamos más 4.8 millones Estábamos ganando más antes ¿Eh? ¿Es este? ¿Es por esto? Sí Ok Definitivamente necesitamos la varita VIP Ok Vamos a comprar mejoras Con 800 mil wins Podemos comprar Muchas mejoras Vamos a comprar Más poder Más wins Y Supongo que más velocidad Que es lo que menos tenemos Y mejora de suerte también Ok 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 13 millones Ok 13 millones está muy bien 13 millones Ok Vamos a ver si le podemos ganar a Bestia del vacío Ok Se ve raro Se ve raro Se ve mamado Vamos a ver ¡Expeñarmos! ¡No! Nos acaban de destruir Por cierto muchachos Si llegaron hasta acá del video Dejen allá abajo en los comentarios Cualquier encanto que quieran Puede ser de Harry Potter Del Señor de los Anillos De cualquier película De magos O libro O lo que sea Comenten allá abajo El hechizo que quieran Puede ser Expeñarmos Abracadabra Hocutis Pocutus Lo que quieran Ok Comenten cualquier hechizo Y vamos a confundir A los que no llegaron hasta acá del video Van a ver todo lleno de hechizos Se van a decir ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Están locos? Pues sí Esta sección de comentarios Será la más encantada Del mundo muchachos Por cierto Estamos 22.5 millones Lo cual está un poco crazy A ver Esta da por 2.6 Ok Definitivamente Este es el mejor todavía Necesitamos Mejores mascotas Podríamos A ver ¿Saben qué? ¿Por qué no peleamos contra ella un poco más? Porque si peleamos contra ella Nos va a dar mejores mascotas ¿No? 2.5 A ver Lucha automática Contra Esta chica Si le ganamos Es que nos da demasiadas wins 800.000 wins Vean Ya tenemos un millón y medio Podríamos comprar Una de esas mascotas De 2 millones Que siento que estaría muy OP A ver Vamos a ganarle un poco más Vamos a gastar Esta última Última Le ganamos a Devonando Ok Perfecto Podemos O gastarnos todo nuestro dinero En mejorar O Comprar uno de estos Vamos a comprar un huevo de 2 millones A ver qué nos da Huevo de 2 millones Increíblemente caro Ok Salió un flamingo rosa A ver qué da Uh Por 50 Por 50 No está No está nada mal A ver Vamos a pagar Para equipar un poco más de mascotas A ver cuál es el límite Definitivamente Tener más mascotas Ayuda un buen Vean Ahorita ganamos 15 millones Equipamos a los mejores 17 millones Ok Ganamos 2 millones más Solamente por tener una mascota más Así que vale la pena Vamos a pagar Equipamos una más Equipamos mejor Ok 19 millones Ok Vamos a pagar para una más ¿Cuántas podemos tener? 8 10 15 100 900 No lo sé muchachos Solo hay una manera de averiguarlo Pues podemos seguir comprando Oh my god Oh my god No sé si A ver ¿Cuánto estamos ganando? 20 millones Ok Vamos a parar Vamos a parar en 10 Tenemos 9 Vamos a parar en 10 Y a ver qué pasa muchachos Ok Ya tenemos 10 10 por ahora Siento que es un buen número Número cerrado Vean nada más Veanlas Ok Podríamos ¿Saben qué creo? Podríamos comprar un buen de estas Automático de 8 en 8 Automático de 8 en 8 Vean eso De 8 en 8 Luego las unimos todas Y siento Que vamos a tener mascotas Super crazy Oh my god Ya ni siquiera tengo espacio A ver Las podemos Construir 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 Uh Ya están súper construidas Ok ¿Y cuánto ganamos ahora? 32 millones Ok 12 millones ya tenemos Siento que ya le podemos ganar A la bestia del vacío Se supone que necesitamos 20 millones Tenemos 12 Pero tenemos por 2 poder Así que son 24 Perfecto Oh my god Un millón de wins por eso Un millón de wins Está crazy muchachos Muy crazy Ok A ver Cuesta trabajo eh Cuesta trabajo Pero le ganamos Le ganamos Necesitamos 10 millones Para pasar al siguiente mundo Y lo que necesitamos realmente Es ganarle a este hombre Que dice 150 billones A ver Véanlo Está rarísimo Oh no 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 Nos destruye Nos destruye horriblemente Ok Tenemos que entrenar mucho A ver 15 billones Necesitamos Necesitamos 50 millones Para tener una varita mejor que la que tenemos O sea que Tenemos que entrenar Entrenar y entrenar Y comprar mejoras No hemos comprado mejoras A ver Más poder por favor Más poder Más poder A ver Ganábamos 30 Hay 30 y tantos millones Ahora ganamos Un poquito más Un poquito más A ver Siento que está bien Pero más importante es La tienda muchachos A ver Por 160 Por 40 Clicero P A ver Vamos a comprar el Clicero P No sé si es para las batallas O es para Para entrenar Pero vale la pena A ver Y evolución Mejor Creo que hace Que solo necesitamos 2 Para mejorar las mascotas Así que vale la pena también Vamos a comprar Mascotas brillantes No sé ni qué hace Vamos a comprarlo todo muchachos Aquí le estoy intentando engañar Vamos a comprarlo Absolutamente Todo muchachos Chequen Huevos mágicos Falta Vamos a comprarlo también 1200 Robux Oh my god Por favor denle like Suscríbanse Comenten Ok A ver Por 2 estrellas Vamos a comprarlo Ni siquiera Tengo idea De que son las estrellas muchachos Ni siquiera las hemos visto Pero vamos a comprarlo Y batallas rápidas Es lo último que nos queda Lo último que queda Por comprar Ah no Huevos triples también A ver Realmente no necesito Huevos triples Vamos a esperar A comprar huevos triples Fuera de eso Creo que lo tenemos Todo Ok A ver Clicker OP A ver Esperen What O sea Ah es como un autoclicker sin que yo tenga que cliquear Ok no me quejo Estamos ganando 35 millones que está muy crazy Está demasiado crazy 35 millones Podemos seguir comprando estos eh Podemos comprar Ay se pica aunque estemos abriendo mascotas Lo cual está OP Vean Podemos seguir comprando estas Hasta que ya no quepan Luego Las Construimos Es que están super OP Y solo cuestan 1 A ver Vamos a comprar más Se nos acaba el espacio luego luego Pero da igual Chega eso Se acaba otra vez A ver Mascotas Construir 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 Por 50 Ok Ok Estamos bien 35 millones Ok muchachos Tenemos A ver Vamos a llegar a 50 millones Cuando tengamos 50 millones En teoría vamos a poder tener una mejor Varita que la que tenemos ahorita Estamos en 45 Vamos rápido Pero saben que me asusta Que no vamos tan rápido como creí Pensé que íbamos a poder pasar esto en medio segundo Y no Ok Todo esto solo da pociones Que ya tenemos todas las pociones Así que da igual A ver 50 millones Vamos a poder tener Una mejor varita Esta da por 6 mil La que tenemos ahorita da por 5 mil 500 Oh my god 49 millones A ver Le podemos ganar a este hombre Probablemente Definitivamente No Oh my god Ok Necesitamos por lo menos 75 billones Ah 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 El autoclicker a veces se vuelve loco Necesitamos 75 billones muchachos Vamos a picar Por cierto muchachos A ver Ya vamos a llegar a 75 Pero No hemos hecho renacimientos Que tonto A ver Que pasa si agor Vamos a llegar primero Es que tengo miedo De que me van a quitar Todas las wins Y todo el poder Que tenemos A ver Vamos a Equiparnos la siguiente varita Que es De 7 mil Vamos a vencer a este monstruo Y vamos a ver si Ok Creo que le podemos ganar No Si ok Le podemos ganar Le podemos ganar Le podemos ganar Venga Adiós Cuanto nos va a dar Uy un buen A ver Le tenemos que ganar otra vez Para tener Necesitamos 10 millones 10 millones 10 millones Necesitamos Ok ya tenemos 11 millones A ver Vamos a pasar al siguiente mundo Y una vez en el siguiente mundo Hacemos river A ver si nos quitan todo muchachos Vamos a ver Nuevo mundo Nuevos Uh Ok Está chido este mundo A ver Vamos a hacer river A ver si nos quitan todo Saltar 5 mil rogue A ver No Nos quitaron todas las wins Eso está muy triste Pero no nos quitaron el poder Tenemos 180 billones Ganamos 900 millones A ver Siento que le podemos ganar a Si le podemos ganar a este Y hacer puros reverts Chegan esto Y hacemos Reverts Otra vez Es que ganamos Vean Ahora ganamos un billón Ok Está muy OP hacer reverts Podemos seguir haciendo reverts Y reverts Y reverts Y ganar cada vez más Cada vez más Ok Vamos a hacer todos los reverts que podamos Chegan esto ¿Cuánto cuesta el siguiente? ¿What? ¿Cuánto cuesta cada reverts? Reverts Actual 320 Está ridículo O sea Ok Ok Lo podemos hacer muy rápido Muchachos Tenemos que A ver Le ganamos Y renacemos No hay renacimiento automático A ver muchachos Vamos a ver No hay renacimiento Auto-reverts No No hay auto-reverts Necesitaríamos auto-reverts ¿Eh? Tal vez aquí Desactivar Efectos de click Auto-abrir Borrar oro Eliminar No Ok Necesitamos Hacer esto Muchachos Voy a hacer todos los reverts que pueda Hasta que se vuelva infinitamente difícil Y ahorita nos vemos Ok muchachos Descubrí un buen método Vean Tenemos auto-pelea Y al mismo tiempo Tengo abierta la cosa de renacimientos Entonces hacemos pelea Y en cuanto nos alcanza Hacemos un reverts En cuanto nos dan la recompensa Hacemos revert Cuesta 300 mil Pero tenemos mucho más dinero Y Vean Estamos ganando ya mucho más poder Solamente por los reverts Ok voy a seguir haciendo esto Ok muchachos Los reverts ya se pusieron caros Vean Ya cuesta 20 millones Hacer un revert Ya se empezaron a poner muy caros Pero está bien Porque ya Ya hacemos mucho más daño 3.4 billones Está querida A ver Y deben haber nuevas Aquí 13 mil Oh my god A ver cuánto ganamos 450 Esperen Creo que daba más la que teníamos ¿Eh? ¿Cuánto da esta? 100 mil Oh my god A ver Oh my god 3.4 billones Ok Estamos muy OP Estamos muy OP Tenemos 14 millones Que podemos gastar también En Más wins Más wins Y un poco más de poder Ok perfecto A ver Teletransportarse ¿Cuántos mundos llevamos? 1, 2, 3, 4 Falta 1, 2, 3, 4 Ok Tenemos que apurarnos Y por cierto muchachos A ver Hay un evento Vean De mascotas dominus La más proda Por 250 170 120 Y podemos A ver Podemos abrir dos gratis Vamos a abrir dos Ok Y Vamos a abrir la otra Ok Nos salió de las más chafas Pero De todas maneras Creo Que van a estar OP A ver Si 100 mascotas Por 100 Y por 75 Ok Pero vean esto muchachos Podemos comprar 100 mascotas Por 2,500 robux 100 huevos Por 2,500 robux Vamos a hacerlo Vamos a comprar 100 Y a ver que nos da 100 mascotas 2500 robux Por favor muchachos De like y suscríbanse Venga Vamos a darle A ver que nos dan A ver que nos dan ¿Dónde están? Ah Ok 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 A ver Por 8 Vamos a abrir de 8 en 8 Oh my god Bebé free Hay judos dorado Uy A ver Esperen Mascotas Sin mascotas Equipar mejor Por cierto Vamos a comprar más espacio Más capacidad Por 100 Por 100 Oh my god A ver Empezamos haciendo 3 billones Vamos a construir todo Ok Vamos a pagar para más espacio Ok Vamos a pagar para un poco más Para poder abrir más Y vamos a seguir abriendo 100 huevos muchachos A ver Evento Vamos a abrir de 8 en 8 Venga De 8 en 8 De 8 en 8 Evento 8 Ok Ok muchachos A ver Ya abrimos un buen Mascotas Vamos a construir todo Equipar mejor Ok Ya definitivo Vean esta 250 Ok Y todavía nos quedan ¿Cuántas nos quedan? Evento Nos quedan 68 Oh dios mio Ok Tengo que pegar un buen más Ok muchachos Falta solamente una mascota Ya abrimos la 100 Vamos a ver quién nos salió Ya abrí todas A ver Mascotas Tenemos un buen Obviamente vamos a Construirlas todas Construir de nuevo Construir de nuevo A ver Equipar mejor 340 300 180 300 Oh my god Ok ¿Y cuánto ganamos? 20 millones por click Está ridículo Ok Tenemos 21 Esperen ¿Tenemos 21 billones o trillones? A ver Vamos a pelear contra este Tenemos trillones de poder ya Ok 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 Creo que hasta le podríamos ganar al último A ver Ok no No le podemos ganar al último Pero estamos cerca Necesitamos 100 Oh my god Necesitamos 100 trillones para ganarle a ese último A este le estamos ganando bastante fácil A ver Vamos a equiparnos esta De 60 mil No Sigue siendo mejor esta Ok Muchachos Está crazy esto Se empieza a trabar Por cierto A ver ¿Saben qué? Está tan Ganamos tanto poder que se traba Entonces vamos a quitar Eh 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 What Ah Ah Vibración de la cámara Ok no Ok quité los botones de click Para que no se trabe tanto Oh my god A ver Muchachos Estamos a nada de llegar al final De este mundo Bueno de este juego Solamente necesitamos Como 3 mundos más Necesitamos 500 millones A ver Por cierto ¿Podemos pagar para equipar más mascotas? Todavía podemos seguir Ok Voy a ver a cuántas podemos llegar muchachos Ok Ya llegamos al límite muchachos 12 mascotas es el límite Tenemos 12 mascotas equipadas No se pueden más Así que Eh Pues Ni modo Vamos a darle A ver Necesitamos llegar Necesitamos ganarle al de 112 trill Es que está imposible ganarle No estamos tan lejos Pero no estamos tan cerca tampoco Hay que esperar A ver muchachos Vamos a intentar con 42 trillones Oh 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 Ok No No sigue ganando No sigue ganando Necesitamos un poco más Ok Tal vez con 50 trillones ¿Podemos ganarle a este hombre? Vamos a ver 50 trillones Ah No No se está ganando por nada Ok 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 Hay que dejarlo que nos gane A ver Necesitamos la mitad Estoy seguro Se supone que 112 Ok Necesitamos 56 trillones Para ganarle Creo Ok muchachos Tenemos 57 trillones Creo que es suficiente Para ganarle a este hombre Venga Bueno no es un hombre Es un tiburón A ver Venga 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 Valiste Valiste Al infinito Eso Oh my god ¿Y cuánto necesitamos Para pasar al siguiente mundo? ¿Cuánto dinero? 100 millones 500 millones Ok Vamos a poner Lucha Lucha automática Contra Este hombre Venga Venga Adiós 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 Necesitamos 500 millones Ah por cierto Ya no hemos hecho River Tal vez valdría La pena Hacer un poco más de River Para ganar más dinero Pero bueno Vamos a ganarle Ya tenemos los 500 millones Ok Vamos a ganarle Pasamos al siguiente mundo Y empezamos a hacer River Otra vez 900 millones Tenemos Está crazy A ver Siguiente mundo muchachos ¿Cuántos mundos quedan? Caramelo Ok Cuatro mundos Es que no estamos No estamos tan cerca Como creo A ver Los River Cuestan 41 millones Y tenemos 400 O sea que podemos hacer Un buen de River Podemos hacer ¿Cuántos necesitamos Para ganarle a este hombre? 200 trillones Pues ya tenemos Tenemos más Ok Le podemos ganar Vamos a Ponemos los renacimientos Lucha automática Lucha Y hacemos River Hacemos un buen de River Chequen Esa es la estrategia Necesitamos 2 millones Ok Y hacemos River Ok Y con 600 millones Muchachos Podemos comprar Un buen de mejoras También Chequen Ya ¿Cuántos River Llevamos? No sé Por 390 Llevamos un buen de River Y a ver Podemos mejorar Nuestro poder Cuesta Está carísimo Oh my god Ya ni siquiera nos alcanza Podemos mejorar La suerte Oh my god Es que No estamos ni cerca No sé si este juego Es pasable No sé si este juego Es pasable Tenemos la mejor equipada 3 millones Ok 500 millones A ver ¿Le podemos ganar A este hombre? ¿Le podemos ganar? Oh my god Está a nada Estamos a Sí, 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 sí Le podemos ganar Le podemos ganar Va a estar difícil Le ganamos Ok 700 millones Nos dio Ok Y este Vean este ¿Qué es esta cosa? 112 cuadrillones Sí, está ridículo Está ridículo El poder que necesitamos Para ganar estas peleas No sé qué hacer muchachos No sé qué hacer Está demasiado difícil Vamos a hacer esto A ver Podemos Autopelea Contra este Peleamos Y renacimientos Ok Ok muchachos Le estamos ganando Un buen de mes Y seguidas a este hombre Es más Voy a parar ahorita Tenemos 5 billones de wins Con 5 billones Estoy seguro Uh Esperen ¿Qué es esto? Hechizos Esperen ¿Qué son estas cosas? 10% más de victorias What? ¿De dónde sacamos esas cosas? Ok No sé dónde sacamos esas estrellas Lo que sí sé Es que Tenemos billones de wins Siento que vale la pena Ganar más de esto Y un poco más de esto Ok Está carísimo todo ya Está carísimo todo Pero ganamos mucho poder Un trillón ganamos Por click 6 cuadrillones Le damos para ganarle a este No estamos ni cerca ¿Verdad? Sí, no Ok Muchachos A ver Si le podemos ganar A este hombre Hoy Voy a estar feliz Ganarle al último Ni siquiera sé si va a ser posible 112 cuadrillones Tenemos uno No estamos ni cerca A ver Por 400 mil Esta da por 3 millones Es que Esperen ¿Podemos comprar poder directamente? Podemos comprar wins 5 billones No vale la pena No vale la pena Nada vale la pena Ya nada vale la pena Está crazy esto Chisos ¿Cómo conseguimos más? ¿Cómo conseguimos de estas cosas? Ok muchachos Este juego Realmente ya está imposible Literalmente tenemos Todo lo de la tienda comprada Y ni así Podemos avanzar Creo que Voy a estar feliz Con ganarle a esta chica De 6 cuadrillones Porque lo demás Literalmente O sea Necesitaría dejar mi compu prendida 800 días Para avanzar Está mal balanceado el juego Y tal vez los que llegaron Al ranking Al número 1 Son hackers O no sé cómo lo hicieron O jugaron Literalmente meses Para llegar ahí Pero saben que muchachos Estoy feliz Con lo que hemos logrado Chequen nada más Lo único que nos falta comprar Es el por 3 huevos Vamos a comprarlo Hemos comprado Vean esto Literalmente Todo Ahí está Ya con huevos triples Todo Vean Propiedad 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 Todo esto lo tenemos Todo esto lo tenemos Ya compramos todo esto Maxeado las mascotas Todo esto lo tenemos Todas las pociones las compramos Ya no hay literalmente Nada más que hacer Lo único que falta Es vencer a esta chica Muchachos Si vencimos a esta chica Voy a estar feliz De que llegamos A nuestro máximo potencial Y de eso se trata la vida Muchachos A ver Vamos a darle Oh my god Está maldita Uy Uy ¿Le podemos ganar? ¿Le podemos ganar? ¿Le podemos ganar? ¿Muchachos? Ok 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 Lo logramos muchachos La hemos vencido Tres quintillones de poder Miles y miles Y miles de robux gastados Muchachos Vamos a ganar Si les gustó Por favor Like Suscríbanse Comenten Y nos vemos Gracias Bye